A los 12 años llegó a Madrid desde Serranillos, su pueblo de Ávila. Empezó a trabajar como botones en un mesón. Hoy es el propietario de cuatro restaurantes muy famosos por los que han pasado personalidades como Bill Clinton, Su Majestad el Rey Juan Carlos o Vargas Llosa. Buenos días, Lucio. ¿Cuánto tiempo lleva usted en este barrio, en la Latina, en el centro de Madrid? 69 años. Lo que hemos visto es que le saluda a todo el mundo por la calle. Le conoce usted aquí... Pero no me conoce aquí. A mí el público me conoce en Rusia, si voy por la calle. Cuando empezó usted a venir aquí con 12 años, con su padre, ¿cuál era su misión? ¿Qué venían a hacer? ¿En qué trabajaban? Si te lo cuento, te ríes. A mí me he echado mi maestro y mi padre, que era el alcalde de mi pueblo, del pueblo por lista. Porque el maestro le decía a mi padre, ¿tú qué haces tantos viajes a Madrid? ¿Por qué no te llevas a tu hijo a Madrid y le colocas por allí en algún sitio? ¿Me entiendes? Porque yo no voy a dar una clase para tu hijo solo, porque se lo sabe todo. En 15 años ya no mandó nadie nunca en mí. Siempre fui jefe. Ahora mismo, a sus 81 años, entiendo que ya no trabaja, que ya... Cuando yo empecé, no eran tres horas, eran 17 horas las que trabajaba diarias. Y libraba dos horas por la tarde cada 15 días. En aquella moradilla que se ve allá arriba, aquella que tiene el tejadillo. Sí. Allí, 13 años. Hombre, Demetrio. Hola, Lucio. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal el veraneo? Empezamos la jornada. Muy bien, muy bien. Buen color, ha sido bueno. Llevamos como 20 minutos en 20 metros y no para de encontrarse con gente que les saluda, que es muy popular en el barrio. Es el dueño de la Cava Baja, es el personaje más popular que hay en el centro de Madrid. Sí, ¿no? Y gracias a él, pues los demás taberneros, hosteleros, pues también eso nos va muy bien, porque estamos al lado de él. Buenos amigos. Muy bien. Buenas. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Lucio, ¿considera usted que tiene muchos amigos? Después de tantísimos años en el barrio y tanto conocido que es... No me considero que tiene muchos amigos. Es que todo el mundo es amigo mío. ¿Se ha dejado algo pendiente de hacer? Sí, no aprende el inglés. Estamos ya frente a Casa Lucio, que es su mesón de cabecera. Usted empezó a trabajar aquí como botones. Esto no era Casa Lucio todavía. No, no me empezó a desayunar. Hola. Ya está la verdad. Muy bien, hasta luego. Sí, yo quería afrontar. Buenos días. ¿Tú sabes quién soy yo? Y si sabes, te lo he enseñado. No, pero dígame usted. Yo soy Lucio. Ah, pues soy una encantada de conocerlo. Acaba de decir que usted es el propietario, él es Lucio. ¿De dónde viene este grupo? Este grupo viene de Estados Unidos. Sí, los presidentes de Estados Unidos. Exacto. Que comen en mi casa. Pues sí, pues es que me están diciendo, mira a este señor que tiene la cámara. Y dice, ¿es el presidente de España? Bueno, no es el presidente. Even better. Pero mucho mejor. Todos los Estados Unidos, todos los artistas, todos los... Sí, sí. Lo estaba diciendo que el último día que viene aquí. Todos han comido aquí. Tan famosos Lucio en Estados Unidos para que traigas al grupo aquí. Pues es que es uno de los restaurantes que sigue estando en todas las listas. Mire que hemos andado por aquí. Hemos visto muchos que han cerrado y están renovándose en mi vida. El único que no se tiene que renovar es Casa Lucio, porque lleva aquí sin inamovible y el más famoso de la calle. El más famoso del mundo. Del mundo. Sí, sí, del mundo. ¿Queréis que os enseñe una foto de Clinton conmigo? Sí, sí. El presidente del Líbano. El Líbano. Mira, presidente de Francia. Mira, Bill Clinton. Ah. Mira, 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 mira. Es Lola Flores bailando un zapateado. Gracias, hasta luego. Thank you. ¿Todo eso para comer aquí? Todo reservado, mira. ¿Qué saludo que viene? Todo reservado. ¿Todo reservado, me dices? Todo reservado para comer. Todo, todo, todo. Está lleno el restaurante. Son mis hijos. Ah, ¿son sus hijos? Mi hija y dos de mis hijos. Vale, que los tiene usted aquí. ¿Está ayudando a todo? Ayudándole a todo lo que pueda, claro, claro, claro. Cuando ves una cosa tan chula que tiene el jefe y que la ha trabajado tantos años y que todo el mundo la valora de esa forma, dices, tú, ¿qué hago? Y en el próximo sitio. Aparte que primero entra sin saber y luego ya te encanta. Para comer a partir de las tres, esperando un poquito. Me tenían que dar a mí un premio más grande del mundo, España. Y el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que yo he hecho por España. ¿Perdón? ¿Qué considera usted que ha hecho por España? Pues, coño, famosa y querida por mucha gente, por mí. Por lo que yo doy, por lo que yo hago con la gente. ¿Le importa que le haga un afecto con mis hijos que se acaban de casar en la Plaza Mayor? Me alegra, me alegra. En la casa de la panadería. En la panadería, muy bien. Por la gente. Muy bien. ¿Qué tiene en su cocina que atrae a tanta gente? ¿Qué hay aquí de comer? Mira qué chuleta de tajero. Mira qué chuleta de cordero. Aquí lo estamos viendo. ¿Tú ves algún solubillo como este? Mejor imposible. Mira qué lumina. Vino, o sea, tenemos carne, tenemos pescado, tenemos marisco. Mira qué lacostina. Mira qué gamba. Mira qué cigala. ¿Cuánta gente trabaja para usted ahora mismo? Cuarenta y nueve personas. ¿De qué país? De Perú. Mi amigo Varga Llosa. Así es. Pues Varga Llosa, en el último libro que ha escrito, la última página me la dedica a mí. Adolfo, ¿qué lleva la carne? Un solo medio en tres. Pero dos solo millos en tres, ¿no? Oye, ¿cuántas patatas freis al cabo del día? Doscientos kilos. Doscientos, doscientos, cincuenta. La patata se cae a... Mira, mira, mira. Al momento. ¿Al momento? Al momento y antiguamente, como en sartén. Por ahí en todos los restaurantes hay fridoras. Cinco fridoras, ¿eh? No, aquí antiguamente. Mira, mira. Mira cómo se ha ido. Esto a carbón, ¿eh? Esto aquí es fuego. Ah, tenéis cocina de carbón. Este es otro truco que nos estáis contando. ¿Cuántos años llevas tú trabajando con Lucio? Yo con Lucio me parece que me cogió cuando era pequeño, ¿no, Lucio? Hombre. Claro, pues mira. Tira los huevos. Tira los huevos para usar. Pero mira qué patata, mira qué patata. Esto ya aquí se echa así y ya se moja. Y ya está, mira. Y estamos en un momento histórico, que es ver a Lucio hacer huevos de Lucio. Mira qué cosa más bonita. Esa, esa. Ahí. Y ya está. Que a ver, que todo el mundo nos los copia, pero ninguno los hace como nosotros. ¿Ha llegado a venir hasta Juan Carlos, el rey de España? Sí, sí, la reina, y han venido muchas veces. Sí. ¿Habéis cocinado para ellos? Sí, sí. ¿Y qué tal la experiencia? La reina ha venido 30 veces, el rey. Sí, sí, el rey muchas veces. Y el padre del rey 30 veces. Y la madre del rey 30 veces. ¿Y les gustó lo que cocinabais? Sí, pero esto no es que todo es de primera calidad. Nosotros tenemos la fe de primera calidad. Son caros, pero son eso. Mira, esto es de qué carne. Sí. Entonces hay, mira, 660 gramos. Sí, sí, sí. ¿Y esto cuánto nos puede costar a la hora de comer aproximadamente? Esto, me parece que esto son 40 euros, ¿no, Lucio? Unos 40 euros. ¡Uy! Hay acá yo que tienes que ir a verlo. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué precio tienen los huevos aquí en casa, Lucio? ¿Tan famosos que son? ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? 12 euros esta bandeja de huevos, ¿no? ¿Fue difícil aprender este oficio? No, yo lo único que yo todo lo he aprendido en el trabajo y en la calle. Yendo, alternando por los buenos sitios, yendo a los sitios mejores siempre y quedándome con los buenos de los sitios. La gente llora comido gallos. Un día le digo a los programas ya que están labiendo en la cafuela. Se me están cayendo las lágrimas, dice, mi vida. Cuidado, cuidado. Me levanto. No puedo ahora ir. ¿Perdad? Se lo ha pensado. A la vuelta. Javier, y una cosa que me llama la atención es que tenéis ahí una placa que pone Rincón de Severo Ochoa. Sí, porque aquí en los Severo Ochoa es un premio Nobel de Medicina. Y siempre que venía, que venía mucho a esta casa porque le gustaba, se lo estaba ahí. Y hasta casi el último día que estuvo muy pronto en el hospital, salió y vino aquí. Y luego volvió al hospital. ¿Qué os ha enseñado a tus hermanos y a ti? Sobre todo, respeto a las personas y mucho trabajo. Respeto a cualquier persona que entre por la puerta, conocido, no conocido, y tratar a todo el mundo igual. Mira qué fotógrafo. A ver. Mira, este es el artista americano. Ese es Will Smith. Will Smith. Bueno, entonces yo tengo que hacer una foto con usted. ¿Por qué no puede irse? Aquí, mira, Bill Ritter ha abratado a mí. Buenos días, usted viene ahí, está bien a trabajar. Oliver Stone, director de cine. Ah, sí. Están famosos. Mira. George Clooney. George Clooney. Mira, Julio Iglesias. ¿Tú bien? Ahí, ahí. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Para mí son clientes fenomenos, amigos. Buenas noches. He intentado venir aquí dos o tres veces y siempre nos consiguió a resolver más. Hoy pasamos caminando por aquí y conseguimos entrar. Y bueno, estamos uno de los restaurantes más característicos de Madrid. Calderón, hazme una foto con ellos. Vale. Yo me hago al día. 100 fotos al día. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!